Muy buenas, soy Gaby Florenza y este es mi canal de Wordpress. En el vídeo de hoy veremos cómo activar y desactivar comentarios en Wordpress, tanto en nuevas entradas que se van a publicar como en entradas ya publicadas. Así que vamos a hacerlo paso a paso y con ejemplos. Muy bien, pues ya estoy en una web de pruebas y vas a ver que aquí hay algunas entradas publicadas de prueba, las cuales, si entramos a una de ellas, tienen publicada, activada la sección de comentarios, porque en Wordpress, por defecto, está activada la sección de comentarios. Entonces lo que vamos a hacer, primero de todo, es ver cómo quitar la sección de comentarios en entradas ya publicadas y lo haremos de la siguiente forma, paso a paso. Primero de todo, vas a seleccionar las entradas a las cuales quieres quitarle la opción de comentar. Si son todas, pues directamente le das aquí y te selecciona todas las entradas de esta página. Si hay varias páginas, pues de las diferentes páginas. Entonces, le das, ¿vale? Seleccionas y lo que vamos a hacer va a ser ir a opciones de pantalla. Como ves aquí, en paginación, puedes poner el número de entradas que quieres que te salgan por página. Si tienes 200 entradas, puedes poner aquí 200, le das a aplicar y directamente podrás seleccionar las 200 a la vez para que lo tengas en cuenta. Pero bueno, ahora viene lo importante, ¿vale? ¿Cómo desactivamos lo que son los comentarios? Una vez estés seleccionadas las entradas que quieres, le das aquí a acciones en lote y le das a editar y luego le das a aplicar, ¿vale? Y aquí vas a ver que te sale una opción que es comentarios y ahí le vas a dar clic y le vas a dar no permitir. De esta forma, cuando le des actualizar, se actualizará a no permitir comentarios en todas las entradas ya publicadas. Ahora, volvemos a la entrada y si reseteamos, vemos que ya no está la opción de dejar tu comentario. Así que de esta forma, ya sabes cómo desactivar comentarios en entradas ya publicadas. Entonces, ¿cómo hago para que directamente todas las nuevas entradas que publique o suba no tengan activada la opción de comentarios? Pues bueno, básicamente vamos a ir aquí a la opción de ajustes que lo tienes en la barra lateral del VP Admin del panel de administración de WordPress y vamos a ir a la sección de comentarios. En esta sección directamente vas a desactivar todo. Vas a desactivar prácticamente todas las opciones que hay, ¿vale? Aquí ya no hace falta, pero todas estas. Una vez esté desactivado todo, ya no habrá posibilidad de dejar comentarios ni nada en las nuevas entradas. Directamente estarán totalmente desactivados. Así que esta es la forma rápida y fácil de eliminar la sección de comentarios que muchas veces no es útil ni provechosa en muchas webs. Si te ha gustado, deja tu like. Tienes más vídeos interesantes en la descripción. Un saludo. ¡Gracias!